LUCILA SIEMPRE VIVIÓ RODEADA DE ZAPATILLAS DE BALET Y ENSAYOS, MUCHOS ENSAYOS. Y ES QUE DESDE MUY PEQUEÑA TUVO MUY CLARO QUE SU PASIÓN ERA LA DANZA. SIEMPRE MIRABA LA BARBIE, EL BALET DE LA BARBIE, Y YO ME IMAGINABA BAILANDO EN LOS BOSQUES Y EN EL CASTILLO Y EN ESOS LUGARES REALES, ASÍ, CUANDO ERA CHIQUITA. UN MAESTRO ARGENTINO ME VIÓ Y ME INVITÓ PARA AUDICIONAR PARA EL BORCHOIS. YO NO TENÍA LA MÁS VÁLIDA IDEA DE LO QUE ERA, YO DIGO SI SÍ, SI VOY A SIGUI BAILANDO. SIN SABERLO Y GUIADA POR LA FUERZA DE SU GRAN VOCACIÓN, COMENZÓ A DAR SUS PRIMEROS PASOS EN UNA DE LAS COMPAÑÍAS DE BALET MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO. UNA DECISIÓN QUE TUVO TAMBIÉN UN ALTO PRECIO. ¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL QUE TUVISTE QUE PASAR? LA SEPARACIÓN DE MI FAMILIA, DOS VECES CON EL MISMO OBJETIVO, ESO CLARO, ANTES DEL ACCIDENTE. Y ES QUE CUANDO ESTABA EN LA CÚSPIDA DE SU CARRERA, UN DURO ZARPAZO DEL DESTINO TRUNCÓ LOS SUEÑOS QUE GRACIAS A SU DISCIPLINA Y PASIÓN HABÍA LOGRADO CONQUISTAR. BUENO, YO ME PUSE MIS PATINES PORQUE IBA A IR A LA CASA DE UNA FAMILIA AMIGA Y NUNCA LLEGUÉ A LA CASA ESTA FAMILIA PORQUE UNA MINIVAN, UNA CAMIONETA SE ENCONTRÓ CONMIGO Y AHÍ ME APAGUÉ. TRAS PERMANECER DOS SEMANAS EN UN ESTADO DE COMA INDUCIDO DESPERTÓ A LA VIDA, PERO FUE ENTONCES CUANDO TUVO QUE ENFRENTAR UNA CRUDA REALIDAD. LOS DOCTORES VENÍAN Y ME DECÍAN, TENER EN MENTE QUE NO SABEMOS SI VAS A PODER BAILAR DE VUELTA, PORQUE EN EL ACCIDENTE TUVE LESIÓN CEREBRAL, ME ROMPÍ LA CADERA EN NO SÉ CUANTOS PEDAZOS, LA MANDÍBULA, ES MÁS FÁCIL DECIR LO QUE NO SE ROMPÓ, LO QUE SE ESTABA ROTO. LA PRIMERA VEZ QUE ENTRÉ DE REGRESO AL ESTUDIO DE DANZA, ENTRÉ EN MI SILLA DE RUEDA TODAVÍA, Y YO QUERÍA BAILAR, ME QUERÍA PARAR, QUERÍA BAILAR, QUERÍA HACER LAS COSAS, PERO NO ME DEJABAN. Y A LAS DOS SEMANAS QUE YO YA ME SENTÍA FUERTE, LLEGÓ AL HOSPITAL Y LE DIGO, MIREN DOTORES, YA PUEDO, YA PUEDO Y AGARRE Y ME LEVANTÉ DE LA SILLA DE RUEDA. ¿Y NOTASTE, LUCILA, QUE EN ALGÚN MOMENTO, EN TU REGRESO A LOS ESCENARIOS, TENÍAS ALGÚN TIPO DE LIMITACIÓN POR LOS DAÑOS QUE TE HABÍA CAUSADO EL ACCIDENTE? INFÉLISMENTE, SÍ. AL COMIENZO, IGNORABA, YO IGNORABA LAS LIMITACIONES, PERO CON EL TIEMPO, O SEA, ME DI CUENTA DE QUE, QUE SÍ TENGO TORNILLOS EN LA COLUMNA Y QUE SÍ ME GOLPEÉ LA CABEZA. NO DOLORES, PERO YA NO SOY LA MISMA. ¿POR QUÉ ME DESPERTÉ? SI ME QUITARON TODO ESTO, ¿PARA QUÉ RAYOS ME MANTUVIERON VIVA? PERO EN MEDIO DE SU DOLOR, ENCONTRÓ EN LA DOCENCIA UN BÁLSAMO, UN REFUGIO LEJOS DE LOS ESCENARIOS QUE LE PERMITÍA DISFRUTAR Y CONTAGIAR A OTROS CON EL ENCANTO DE LA DANZA, ALGO QUE LA HACE VIBRAR. TUVE QUE ACEPTAR Y ENTENDER QUE UNA MUERTE TEMPORAL, DE FÍSICA, NO MATA LA HISTORIA Y LA PASIÓN Y TODO EL TRABAJO QUE UNO HIZO DURANTE AÑOS. EMPECÉ A ENSEÑAR COMO TENTATIVA A DEJAR ESA PARTE QUE, BUENO, YA NO PUEDO BAILAR, PERO LO PUEDO ENSEÑAR, ¿NO? CON ESAS NIÑAS QUE ME VEO REFLEJADA HACE CINCO AÑOS, ESTOY COMO VIVIENDO MI SEGUNDA PASIÓN DE VUELTA. ¿EN QUÉ TE AFERRASTE TÚ PARA PODER SALIR ADELANTE? QUE LA VIDA SOLO TERMINA CUANDO UNO DECIDE QUE ELLA TERMINA. SI LA MUERTE EXISTE Y LA MUERTE LLEGA, ES INEVITABLE. SI TENÉS 1% DE CHANCES DE VIVIRLA DE VUELTA, ABRAZALA. ¿QUÉ LECCIÓN TE QUEDA? QUE UNO NO PUEDE VIVIR MAÑANA NI AYER. TENÉS QUE VIVIR LO MEJOR QUE PUEDAS HOY, PORQUE UNO NO SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA Y LO QUE PASÓ AYER YA PASÓ. NO, LO QUE ESTÁS VIVIENDO AHORA ES LO QUE ESTÁS VIVIENDO, ES TU PREMIO POR HABERTE DESPERTADO HOY. ENTONCES ABRAZA ESTE MOMENTO Y VÍVELO. Y HAN VISTO QUE RAZÓN, UNA GRAN LECCIÓN INOLVIDABLE, PORQUE, AUNQUE SU PASIÓN POR LA DANZA LA HA HECHO BRILLAR, COMO YA HEMOS ESCUCHADO TAN BIEN SUFRIR, LUCILA APRENDIÓ EN EL CAMINO QUE EL MÁS VALIOSO DE NUESTROS REGALOS ES LA VIDA. CAMELA, QUÉ LINDA HISTORIA, ¿NO? PARA DESPEDIR EL FIN DE SEMANA. MUY BUENITA, ABRAZA ESTE MOMENTO Y VÍVELO, MUY IMPORTANTE. UN EJEMPLO, BORJA, DE LO QUE SE PUEDE LOGRAR CON MUCHA VOLUNTAD, EMPEÑO Y, ANTE TODO, CON MUCHO AMOR. GRACIAS POR ESTA HISTORIA. GRACIAS.